Empieza un nuevo día y nosotros seguimos aquí con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. En el sur de Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar se concentrarían las lluvias del Caribe. En el resto de la región se espera tiempo seco. En el norte del área marítima del archipiélago podrían presentarse lloviznas intermitentes durante las primeras horas del día. Lluvias entre ligeras y moderadas se prevén en Chocó, Valle del Cauca y Norte de Cauca. También en Cali y en Quibdó se prevén lluvias suaves. La nubosidad densa de los Andes podría provocar algunas precipitaciones en Huila, Eje Cafetero, Cundinamarca, Santander, Oriente de Boyacá y en amplios sectores de Antioquia y Tolima. El cielo encapotado dominaría la mañana en la Orinoquía y por lo tanto se advierten algunas lluvias en el occidente de Meta, Casanare y Arauca. Ahora pasemos a la selva amazónica, donde se estiman condiciones secas aunque no se descartan algunas precipitaciones en Guaviare y Caquetá. Finalmente en las primeras horas de la mañana se prevén algunas lluvias ligeras e intermitentes en el oriente y sur de la capital del país. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por incrementos en el río Meta a la altura de Puerto López en Meta. Se registra creciente súbita y desbordamiento del río Medellín. Atención en los municipios de Río Negro, Caldas, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Bello y La Estrella por posibles afectaciones, por desbordamientos e inundaciones. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de algunas zonas de Cesar, Magdalena, Bichada y Providencia. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en los departamentos de Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Cauca, Casanare, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. Gracias.